Amigos de YouTube, hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el clima está precioso, hoy día también mi hijito ha empezado la escuela, así que hemos invitado a mi suegro, ahí lo ven abajo, porque hace un clima muy bonito, para que venga porque vamos a hacer un barbecue, y ahora les voy a enseñar que estoy cocinando. Créanme que estos días he querido hacer videitos, pero he estado ocupada, sí, súper, súper ocupada, seguro mientras que voy haciendo el video les voy a ir contando cosas puntuales, por el cual no he grabado videos más de ocho días, ni yo me lo creo, porque creo que una vez lo máximo ha sido una semanita, creo que lo máximo que no he grabado han sido cinco días, creo, no recuerdo, pero bueno, ya los estaba extrañando, contarles un poquito del día a día, como les dije hace un ratito, Oliver empezó la escuela, y he estado súper emocionado, creo que les he enseñado las cositas, que hemos comprado, estos días también me han tocado limpieza en casa, chicos, ustedes no se imaginan, luego que mi mamá se ha regresado a Perú, cuánta ayuda me falta, porque a ver, tres meses aquí con los niños, ayudándome en la cocina, no, de las distracciones, con ellos, salir, pasear, ayuda mucho, lo bueno es que Oliver ya va a la escuela, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde más o menos, y Sofía empieza la guardería mañana, sé cómo lo escuchan, mañana, y si me ven un poquito sudando, es porque estamos a 26 grados, y es un calor fuerte, incluso teniendo, incluso las ventanas abiertas, me muero de calor. Les había comentado que he hecho limpieza, chicos, y todas estas bolsas son de cositas que ya no usamos, se van a ir al tip, que es un lugar donde tú vas, tiras tu basura, encargan de reciclar, y juntar lo que sirve y lo que no sirve. Aquí está una señal de lo que voy a preparar, ¿quién adivina? Seguro solo los peruanos. Bueno chicos, vamos a hacer anticuchitos, que esta receta también la estoy grabando para mi canal de YouTube, y bueno, eso ha sido una de las razones por las cuales yo no he estado, no he estado tanto en vlogs, chicos, estoy full haciendo recetas, y aquí Oliver también jugando con su jueguito en celular, por eso escuchan ese ruido, me falta la parte de grabar en los palitos, y también he hecho este jizito, miren, 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 miren. Oh, igual que en Perú, chicos, así que si quieren aprender a hacer esas recetas peruanas de comida deliciosa, sean en el extranjero, y también quieren, pues, reemplazarse de estos productos, ya saben, tienen que ver mi canal y compartir el video para seguir creciendo. Aquí están charlando, chicos, no los voy a interrumpir, sino que sigan conversando, hasta el gras tengo que acordar, porque ni tiempo, chicos, ala, pero el sol, uff, demasiado calor. Miren, yo estoy en esta, les aguanto 26, ya, 28 grados, pero más no, es súper incómodo, es muy caliente, y con niños, con decirles que Sofía y Oliver se quejan siempre cuando hay demasiado calor, dicen, no, es too hot, muy caliente, no me gusta, entonces, es porque están acostumbrados más al frío. Yo les diría que mis hijos juegan más en el hielo, les gusta más el hielo, y pueden estar sin polo, así en pleno frío, así que, por eso, esas vacaciones que tenemos en España van a ser en octubre, porque yo sé que ahorita, septiembre, en España, sobre todo lugares donde hay playas, el calor es inmenso. Bueno, amigos, anticuchos listos, ahora sí se van a nuestra parrilla. Después de mucho tiempo, en un blocito, se vienen los anticuchitos, y estos van a quedar igualitos, así escuchen, igualitos que en Peril. Vamos a comer todos, tengo de diferentes tallas, dejamos que se cocinen unos tres minutitos por lado, y listo. Bueno, quería contarles que a mi suegro le voy a invitar esto por primera vez, pero le voy a decir que es carne de res. Bueno, yo acabo de pre-cocer el pollo en el horno con el adverso del anticucho, está buenazo, salchichas para mi familia inglesa, que le encanta este tipo de salchicha de cerdo, y cocinando más anticuchitos, que eso se va a acabar hoy. Ahora sí, esperar y luego acompañar con el ají o el chimichurri, uff, buenazo. No, no, es que es muy suegro, sí, no, 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 no. Es que es muy suegro, sí, es un poco suegro, pero el sabor es muy Peruvian. El sabor es muy bueno. Oh, tú piensas, no es tan dulce, no, 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 es muy bueno, es muy bueno. Porque eso es lo que comemos en Perú, encuentras en todos los avenos, alguien que le sale estas escuelas. Sí, street food Y antes era como 20 P1 Ahora es como 30 soles 20 soles, es como 5 pounds o algo Pero aún es bien para ti Alex? Me encanta el corazón No lo vamos a decir, chicos, creo que no Es un café, ¿no? Es un café Sí, es Amigos, este es el resultado final de la comida A mi suegro le ha encantado, todavía no le hemos dicho que es del corazón de la vaca Pero bueno, luego le íbamos a decir Alex, ¿qué tal? Bueno Te encanta, ¿no? A mí también, qué rico con chimichurri El corazón está muy bueno Ahora Oliver va a probar, ¿qué tal? Es ese del anticucho, el corazón de la vaca ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Rico? Bueno, terminamos de comer Y es hora hasta que juega con Safia ¿Cómo lo ven ahí? Oliver, esa que viene de la película Que se llama Elemental Pagué 15 libros Para ponerlo desde YouTube Porque en YouTube rentan Y también Puedes pagar por ello Pero como Hace mucho calor Tienen que distraerse Así que esa película está bien Ahorita estoy haciendo alfajores De café y lucma Así que las voy a enseñar luego Y sigue Ok, ahora te voy a dar Vamos abajo Invitar alfajores al abuelo Bueno, aquí está el famoso manjar Que todos mis clientes Cuando piden alfajores Me dicen Cecilia, buenazo, delicioso Así que con esto Voy a rellenar los alfajores Es el sabor de café Alfajor de café Es el mismo dulce de leche Biscuit Pero el bisquuit es Que se hagan el café ¿Qué es esto? Es lucuma Es una fruta Peruviana Es una fruta Peruviana Ha sido seco Si, es que el lucma es más suave Lucma es más suave Ok Luego del cafecito Con los alfajores de café Que mi suegro se comió cuatro Alex se ha comido seis Yo me he comido cuatro también Los niños Tres cada uno creo Están buenísimos chicos Creo que voy a lanzar Este nuevo alfajore En mi tienda En fin Ahora los chicos Van a jugar Ajedrez Mírenlos Mi suegro le enseñó a Alex Pero Alex ya es el que ha ganado Tony ¿Cuándo fue la última vez Tu jugaste Chess? Alex ¿Five? ¿Five años? Sí, más de cinco años Oh Debe ser más Chess 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 Tienes que ser más cuidado Tienes que ser más cuidado ¿Tienes que ser más cuidado? ¿Tienes que ser más cuidado? ¿Tienes que ser más cuidado? Es que chicos Alex tiene así como un síndrome Síndrome Que para jugando todo el día ¿No? Para Eso es la regancha No, mire Y ni siquiera No solamente juega con un celular Él Analiza el juego Para ganarnos No, para mejorar Hay que hacer eso ¿Quiere mejorar? Y juega Juega solo Solo En internet Baby Solista Quiero jugar también Bueno, ya les contaré Quién va a ganar Oliver me ha pedido Al favor del loco Mira Ya anda a ver tu película Se termina Corre, corre Que vean Elemental Mientras que los niños Bueno, las niñas Mi suegro y Alex Juegan Alex es lo que se fue En la competencia Dice y ganó ¿Y cuánto plata te ganas Dice? En Yo creo 200 200 libras ¿Está bien? ¿Y qué edad tenías? En esta época ¿Pero qué edad tenías? Tengo milenaria Millenaria 16 Ah Eso lo dice Que le había llevado Sigue concentrados Los dos Qué milagroso ¿Mmm? ¿Dónde café, Tony? ¿O ti? No, estoy riquiendo Ok ¿Tú, Alex? ¿Agua? Nada Está divertido el día Dígame en los comentarios ¿Quiénes son amantes del ajedrez? ¿Y cuántos han jugado En competencias como nosotros? Bueno, yo jugaba en el colegio Alex también Pero ya Alex ha trascendido En el colegio No sé todo No sé todo No sé todo No sé todo Mi señora está en jaque Mmm Ya no Miren Las fijas son hermosas Alright, let's make it more interesting Son de madera I'll leave it on there Mmm I'm saved To save the life of your queen Dice Oliver ha venido aquí A dar las clases a los dos Oliver está llevando clases de ajedrez Bueno, con su papá, obviamente Y ha aprendido bastante Todavía no termina Ya a media hora, sí I'm the queen and the king Queen and the king That's it Se rindió Uno a cero Uno a cero Next time No, you can spend You can spend I will play after With Alex I will play after I will play with Alex A normal If you play a A classical chess game That lasts for like Two and a half hours Each What? I have two and a half hours And here has two and a half hours The classical is two and a half Oh, a blitz O sea, cinco horas, todo? Yeah, yeah It can be Really? That's where they say A chess player can burn Like more calories If you're going through Like a door It can burn fast You 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 can run fast That's what I mean That's what I mean You can use so much energy brain To think Where to You have a lot of energy in your brain You have a lot of energy in your brain Well, you haven't used it much You have a lot of energy in your brain For you, it's only 20 calories 20 calories Oye, no We're going to play later It's nice It's nice Look, he likes the color I'm going now But yes What time are you? Are you going to go? Guys Have you got a bit more? Ah, really? It's almost 8 Oliver I think he's going to go 8 and a half He goes 8 8 Yeah So you get Yeah 8 ish Bye! Well, my sister is going to go, guys It's 8, it's dark It's dark Yes, they're going to bed Before they go to sleep Like a swimsuit on Nighty night Nighty night Nos vemos I hope you enjoyed Tony, the barbecue It was always fun You're welcome Alex es responsable de bañarlos a los niños ¿Qué bebe? I don't think Mario I don't think Mario can move Tony, Sofía nowadays is saying I'm not a baby Don't tell me I'm not a baby You know? So cute Les he's going to be sure Que Sofía nos dice No me digas bebe, no soy bebe No, no es tonta, dice Ah, mañana la guardería Yay, nursery for Sofía, yeah Entonces hemos escogido tardes Para que ella vaya Y bueno Y ojalá que Que le guste nuevamente Mañana es el día de introducción, ¿no? Tenemos que ver si se acopla o no Creo que yo voy a estar ahí Porque es plan de las dos Así que Alex tiene que recoger a Oliver En fin, oye, mi suero recogió a Olivito Nos ha ayudado Por eso hemos hecho el barbecue Ahora sí, él se va Son las ocho exacto Y bueno, luego vamos a ver una película Elemental Chicos, aquí es súper tarde Son como a las que era En su celular que dice Bueno, son las once Y ya Yo estoy Con mucho calor La verdad Estamos en veintiséis grados de noche Parece España Demasiado Demasiado, chicos Yo no aguanto Estamos todos sudados A pesar que nos hemos bañado Pero bueno Estoy despidiendo el video así Con Alex aquí tirado En la cama Lo bueno que los niños ya se fueron a dormir Yo ya me despido Con nuestro modelo De ¿Qué marca, hijo? H&M H&M Qué buena Oye, ¿al final quién ganó a tu papá o tú? Obviamente yo Oye, su papá le iba a ganar Pero es un picón Es picón, Alex Bueno, chicos Nos vemos Y espero que les haya gustado este vlog Chau Chau Chau